¿Cómo están chicos? Feliz día. Por acá levantándonos. Peter va a hacer desayuno y nos vamos a la casa. Ya quería yo irme a la casa y a buscar todas mis hombres. En casa ya a mí, mi suegro. Bueno, en realidad quiero armar la mesa, la oficina. Pero bueno, también tenemos que ir porque bueno, tengo que traerme la llave del carro y así. Pero nada, vamos a desayunar y nos vamos a ir. Peter dice que a empacar. Yo no sé qué empacar porque yo no empaco nada, yo dejo todo aquí. Y ya después, cuando nos vayamos, pues ya cuando todo esté listo, pues me llevo las cosas. Pero si nos vamos a la casa, me quiero hacer esta. Miren, es desastre. ¿Y qué? Y lo de mi estudio. Tengo que pasar a Target a buscar mi orden y también quiero pasar a Public. Public que nosotros tenemos aquí porque tienen eggnog. Solo que tienen ese que es low fat, pero de todos modos me lo voy a comprar y es el grande. Y lo quiero porque me encanta mi café con eso, con eggnog y no siempre lo venden. Eso lo sacan normalmente, lo sacan cada holiday. Entonces lo voy a comprar una vez para poder hacerme mi cafecito. Vamos a Target, como les dije, y vamos a Public. Pero están en posiciones opuestas, o sea, uno está aquí y el otro está para allá. Yo creo que le voy a decir a Peter que vamos primero para Public y luego vamos para Target porque al frente de Target está de una vez el highway. Entonces podemos pasar de una vez. Yo necesito, chicos, sacarme esta ceja. Me la estaba arreglando y Peter me habló y me lo esmoché un poquito. Y me la estoy dejando crecer un poquito porque me las quiero hacer un poquito más gruesas porque siempre me las hacen un poquito muy finas. Entonces me la estoy dejando crecer por eso y hacerme un retouch, que creo que lo voy a escribir ahorita. Pero veis, esto va a Public. Quiero comprarme mi eggnog. Porque bueno, no en todos lados hay, como les dije, pero lo vi en ese Public. Y después a Target y al frente está el freeway. Bueno, ya, y Corita, ¿cómo está? Ayer estaba mejor. Ahorita está bien. Ayer estaba mejor, pero era porque también le tenía el cono. Pero sí le está ayudando bastante la medicina de la alergia, ¿verdad, baby? Está un poquito mejor. Sí, mucho mejor. Entonces, nada. Ay, no nos las trajimos. Ah, bueno, no nos las trajimos, pero en la casa tenemos. Pero sí está un poquito mejor. Pero bueno, vámonos a casa. Y me voy a hacer las uñas. Eso es lo primero que voy a hacer para no tenerlas así de horribles. Y agarramos mi orden. Aquí está, miren. Ahora sí, ya nos vamos. Ya estamos en la casa, chicos. Y miren a las niñas. Hay que tener cuidado con esto porque, ya les dije, ¿verdad? Tiene electricidad. No estaba enfocando, pero miren, ahí están las niñas. Y este ocho, no le da miedo, pero es nada. Pero bueno, ya llegamos. Vamos a bajar algunas cositas. Compré pollo en Publix porque yo sabía que íbamos a llegar y no íbamos a tener comida. Vamos a recoger los huevitos. Todo esto se va a cambiar, chicos. No va a estar así de feíto. Oh, Dios mío. Esto todo, esto no va a estar así. ¿Por qué hay huevos en ahí? Él lo va a cambiar. Que lo vamos a hacer hoy, por cierto. Lo va a hacer hoy. Esto se va a pintar y todo. Ay, mira. Aquí están las gallinas. Esa siempre está ahí. Hay que sacarla de ahí, baby. Mira cuántas. Vamos a agarrar los huevitos. Ay, mira, hay unos partidos. Hay unos verdes. Hay unos verdes de nuevo. Hay muchos de ellos. Oh, Dios mío. Nosotros que las verdes, las viejas, pues ya no nos estaban dando. Y sí, miren. Miren, ahora sí que estamos en una finca, señores. 10. 12. Y allá adentro hay una. Hay dos huevos adentro, baby. Todas están aquí a ver qué estamos haciendo. Este hay que moverla. Mira cómo se pone. Porque ella está, ella cree que va a tener pollitos. Oh, Dios mío. 28. Oh, Dios mío. 30. No nos hemos ido tan long. Sí. Sí, como una semana, baby. Bueno, no. 32. Pero bueno. 34. Aquí estamos. Y esta, esta estaba, eh... Aquí hay huevos también. Pero como ella está probablemente poniendo... Cora, cuidado. Cora, miren. Cora ya no las puede estar jodiendo. Ah, Cora. Ya no puede estar jodiendo a las gallinas. Miren cuántos huevos. Y eso que no tuvimos cuándo. No sé, el lunes, creo. Y también las viejitas, como les digo, están dando huevos otra vez. 46 huevos, dice Peter, que hay ahorita. Y agarra hasta el de aquí. Y el de la negra, baby. 46, 48. 48. Tenemos 49 huevos. Ah, chicos, déjenme ver si es que tenemos el aire prendido aquí porque... ¡Qué frío! Sí, nunca apagamos el aire. Bueno, nunca apagamos pero estaba en 78 y dice que está adentro de la casa en 68. ¡Qué frío! Pero bueno, vamos a comer pollitos. Compré pollo en Publix. Vamos a comer pollito y ahora vamos a buscar las cajas y eso porque me llegó mi olive tree. Ah, miren. Tengo que meter, déjenme meter aquí mi gnoc. Rapidito, se me olvidó. Pero sí, vamos a comer. Vamos a buscar las órdenes. Peter va a quitar esa carpita negra. Vamos a poner... Yo quería uno que fuera verde, pero es que el verde, el precio está de loco, chicos. Entonces agarramos uno negro y ya quiero, pues, cuando pinte la casa de la gallina va a estar super cool porque va a combinar bastante. Entonces me agarro aquí mis cuadros, ya va. Miren, chicos, estos son los cuadros que estoy agarrando. Oh, my God. Están super pesadísimos. O sea, la calidad está increíble. Y esto es de vidrio, o sea, no es de plástico. Wow, me encantó muchísimo. Esto es de madera. Está espectacular. Pesa, pesa bastante. Me costó meterlo. Baby, esta cosa es pesada. Lo sé. Súper pesada. Pero bueno, vamos a comer, chicos. Y esto, pues, es para mi estudio. Voy a ver cómo se ve en mi estudio o cómo se ve en nuestra recama. Así es que se ve este cuarto. Mi futuro estudio que ya lo quiero hacer. Porque miren, yo me voy a sentar aquí, miren. Aquí me voy a estar sentando yo. Y voy a poder ver allá afuera. Ahí viene Peter a chismosear lo que quiere hacer. Aquí, baby. Voy a ponerme esto aquí. Y los cuadros los voy a poner aquí. ¿Y dónde vas a sentar? Aquí. ¿Y dónde vas a sentar? Porque acuérdate que Feng Shui dice que no des la espalda a la puerta. Nunca des la espalda a la puerta, dice. Entonces aquí puedo mirar allá, puedo mirar allá. ¿Qué piensas? Pero va a ser una mesa muy chiquita. O sea, literalmente chiquitica. Y eso es lo que quiero. No quiero algo, o sea, no es que quiero transformar todo mi estudio a mi estudio. Solamente quiero usar esa pared, que sea mi fondo. Y aquí mi mesita, mi silla y ya. Y quiero organizar esto y poner mi maquillaje. Pero tengo demasiado. Que no me va a caber aquí. No sé, a lo mejor... No sé si agarro uno de esos Ikea yours. Que obviamente yo tenía y se lo di a la hermana Peter. Pero hay uno que es de madera, chicos. A lo mejor, no sé, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Pero a lo mejor puede que compre uno y lo ponga como por aquí. Solamente para poder poner todo este maquillaje que tengo aquí. Pero todo esto lo voy a organizar, arreglar. Estas son cositas de Navidad. Tenemos que subirlo. Estas decoraciones. Quiero agarrar esta caja también para poner algunas cositas que están aquí afuera de Navidad. Estas son mis botas de North Face. Y bueno, también pedí muchas cosas para mi estudio ya. Miren qué lindo. Y ahora se las voy a mostrar. Cuando lo tenga. Cuando lo tenga, todo organizado, se los voy a mostrar. Aunque no sé si eso me va a caber, pero bueno. Ahí va. Y esa es de la bici de Mauricio. No sé si... ¿Podemos mantenerla o no? ¿La caja? No necesitamos la caja. Pero si ellos lo quieren enviar. Yo no creo que lo vayan a enviar. No sé, pero no creo que necesitan esa caja. Si lo enviaran, podríamos ponerla en otra caja, como una enorme. No, yo creo que entonces... Porque si lo enviaran, no solo van a tener la caja. Van a ser caja y vestidos y todo tipo de cosas en esa caja. No, pero... No, no sé. Así que no va a ser solo eso. Bueno, no sé, pero eso hay que sacarlo. Esto ahorita lo vamos a ver para el estudio de Peter. ¿Qué? Esto. ¿Qué es eso? El speaker. O lo... Esta cosa. Y eso es de la tía Mari. No sé cuándo... Por el momento se va a quedar aquí porque obviamente no sé cuándo vayamos a verla ni nada. Pero sí. A trabajar. Y las maletas también van para el ático. Para allá arriba. También. Así que... Nada. Vamos a ponernos a trabajar, a limpiar. Bueno, mejor dicho, todavía no vamos a hacer esto porque... Está lloviendo ahorita. Estamos esperando a que acambe para poder ir a... A cómo se llama. Ya va que quiero arreglar esto. Es que golpeé esta lámpara. La cosita esa y ahora se ve hundido. Y le pasa en la parte del frente. Es que rabia. A ver si lo puedo arreglar ahí un poquito. Bueno, ahí. Se golpeó. Pues cada vez nos mudamos se golpeó bastante feo. Ay Dios. Pero bueno. La cosa que estábamos esperando es que acambe para ir a ver lo de la estufa para la casa de Orlando. Y pues de una vez agarrarlo si hay algo. Bueno, no si hay algo. Agarrar uno. Para llevárnoslo. Y vamos a pasar a buscar los paquetes. Entonces esto lo vamos a hacer ya cuando llegue. Mientras Peter hace otras cosas. Pero como estábio viendo todavía pues no podemos hacer nada. Pero sí que voy a mostrarles más o menos como lo que quiero hacer en el cuarto del estudio. Bueno, aprovechando que está lloviendo y eso. Vamos a hacer esto. Porque ya lleva días aquí. Y llevo días diciendo que lo voy a hacer. Y no lo hago. Así que vamos a hacerlo. Lo que sí es que quiero eventualmente comprar unos. Son como unos separadores que estiran. Y tú lo puedes poner que estiren del tamaño que tú quieras. Y me gustaría no para todos. Pero me gustaría por lo menos para donde voy a poner las panties. Los brasieres y todo eso. Las medias. Que me gustaría separarlos. Entonces me gustaría comprar unos. Cuando los compres se los voy a mostrar. Pero sí. Voy a poner esto que es una ropa de gimnasio que tengo. Que no he estado yendo al gimnasio. Y cuándo iré a ir al gimnasio. Tampoco lo sé. Pero debería chicos. Debería. Lo he pasado. No hemos estado tan ocupado. Pues es imposible. Pero bueno. Déjenme organizar esto. Poner esto. Y pues salir ya de estas cajas. Y ya poder utilizar mi mueble. Que la verdad me gusta muchísimo. Por cierto. En Target también estoy pidiendo un cuadro que voy a poner acá. Que es mucho más grande. Entonces a lo mejor lo que tengo pensado hacer es. Voy a poner ese que es más grande acá. Y dejo este. Pero le quiero cambiar como la foto que tiene adentro. Le pongo algo así chévere. Lo imprimo. Algo chévere. Esto que está acá. Pues ahí vemos donde lo podemos poner. Pero sí. Ya lo estoy ordenando. Dice que pues me llega el domingo. El lunes. Y también quiero. Esto. Quiero unos libritos. Voy a poner unos libros. Voy a dejar esto aquí. Esto todavía no sé. Pero sé que voy a poner una maceta aquí. Una base aquí. Y luego voy a poner greeneries. Cositas verdes. Voy a esperar a que lancen en oferta nuevamente en Hobby Lobby. Lo de las macetas. Lo de las bases. Aunque había uno en Target. Que estaba debatiendo si lo quería o no. Pero yo creo que es como muy. Como muy bajito. Entonces no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Pero bueno. Déjenme poner la ropa extra. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Les voy a poner la ropa extra. ¡Gracias! Ya estamos en el lugar chicos. Y miren. Ellos tienen, ven, de todo. Y los precios son buenos. Miren. Está este. ¿Ves? 330 no está nada mal, pero aquí tienen un montón, vamos a ver Pero tampoco que se vea tan old baby, let me ver Mira este baby, pero este está todo rayado aquí Ah mira este está sold baby, bueno vamos a ver cuál nos llevamos Mira chicos me gusta este, y el Samsung es el más moderno Es más moderno y aparte tiene esto, tienen varios, los otros normalmente tienen cuatro Y adentro es lo que dice ella, es como si nunca lo hubiesen usado Listo chicos, elegimos ese, el mejor que había, Peter quería otro pero Yo solo quería el Whirlpool porque se mezcaba la marca de otras cosas, pero el Samsung es mejor Sí, o sea este es mucho más moderno, los otros no, y aparte los otros tienen cuatro hornillas Nada más, este tiene cinco baby, así que bueno, no nos lo llevamos porque obviamente no hay quien También ayudé a Peter a, ¿cómo se llama?, a montarlo Entonces, creo que el hombre que ayuda no está ahí El esposo, si el esposo no está Entonces mañana vamos a ver si venimos con mi suegro Y pues al montarlo, el problema es Peter que está pensando cómo hacer cuando estemos allá A ver si yo lo puedo ayudar, vamos a ver qué pasa, a lo mejor ni si lo puedo ayudar Lo que pasa es que desde que esto es mi tiroides, este pedo, este problema, he sentido que No, no te puedes ayudar, es demasiado pesado He sentido que ya no he tenido tanta, tanta fuerza, sí, ¿me entiendes? Pero nada, vamos a pasar... Podemos cerrar el tráiler Pero eso es mucho, quiero decir, eso es un dolor, solo cerrar el tráiler Para traer, quiero decir, pero si tenemos que hacerlo Sí Lo que pasa es que la camioneta como es alta, el problema, levantarlo así Pero bueno, vamos a ir a buscar los paquetes a casa de Yami y Misaki Bueno, ahí dice Peter que antes de eso, vamos a pasar a ver la casita chiquitica Oh, se volvió la falsa rueda Oh, Dios mío Miren, chicos, hay que volver a cortar la hierba ¿Se acuerdan que Peter lo había cortado? No hay correo, baby Ah, no, ese no es nuestro correo Esta casa no tiene media box Y miren, alguien tiró aquí pelota por todos lados Tienen que ser los niñitos jugando Sí, tengo unos komodos Miren, miren, ahí hay pelota y eso Pero bueno, ahora sí, vámonos Bueno, ya quitamos la carpita esa que estaba arriba Y ahora vamos a poner esta negra Corachismosa Vamos a poner esta, que también es negra, pero esta es más completa, ¿verdad, baby? Sí, es el tamaño correcto Es la del tamaño correcto Así que la vamos a poner Oh, Dios mío, esto es vacuos Tengo una tijera, baby Con tu llave ¿Tú tienes tu llave? No sé, no, no Pero tengo esa herramienta, déjame la herramienta Pero bueno, vamos a ponerlo Ya quiero pintar la casita porque se vea linda Por eso Peter se trajo la máquina para limpiarlo Y bueno, y hay que rellenar eso Bueno, no rellenar Con lo mismo que se hizo la casa Hay que usar el mismo material y ponerlo ahí en la esquina Corachismosa Para arreglarlo, ¿verdad, baby? Y arriba no se puede arreglar Ese cuñacito que está ahí No ¿Ves? Sí Ok, vamos a poner esto La única cosa que suena, no sé cuál Entonces, ¿sabes lo que digo? Sí Ok, vamos a ver Ya les muestro Cora, esta chismosa Quiere esta chismoseando aquí Y ochito seguramente se fue para allá Para la entrada A hacer del baño Y miren el sunset, qué bonito Así se ve, chicos Y cuando la casita esté pintada Pues va a combinar un poquito mejor Porque es negro Vean ocho, vean dónde está allá La pelotica esa negra Esa negra Esto que está acá ¡Ocho! Y esto es para proteger a las gallinas De la lluvia Tenga un poquito de sombra Entonces Peter después va a poner algo encima Como en la mitad Para protegerla de las lluvias y así Así que eso fue lo que lo ayude a hacer Él va a terminar de hacerlo Porque me voy a poner a hacer No, mejor dicho Tengo que ir a abrir mis paquetes con ustedes Bueno, no, tengo que hacer la comida Bueno, voy a hacer ramen No es que tenga que hacer la gran cosa Tengo que hacer eso Porque ajá, ya saben No teníamos, no estábamos en la casa Pero voy a hacer el chili sauce Porque resulta que dejé el chili sauce en la casa de Orlando Entonces tengo que hacerlo Porque Peter dice que ahora no puede vivir sin eso También les voy a mostrar Déjenme bajar algunas cositas Del truck Para mostrarles las Las cositas pequeñas Porque el otro él me tiene que ayudar a bajarlo Y esto es Basura Déjenme ponerlo Acá Lo bueno es que esta chili sauce se hace súper fácil y súper rápido Déjenme bajar las cositas Para mostrarles Mientras pues estoy preparando La salsa Bueno chicos Vamos a abrir esto Que aquí me vinieron mis olive tree Como pudieron ver Pero la caja vino bien Qué jodida Miren O sea bien dañada Así Pero vamos a abrirlo A ver qué tal Déjenme buscar algo para verlo Ya va Aquí está para abrirlo Mi nubecita Que no se me olvide que tengo mis dumplings haciéndose afuera En el air fryer Porque yo O sea lo estoy haciendo afuera Cuando abro Cuando uso el air fryer y eso lo estoy haciendo afuera Porque el olor se queda impregnado Vamos a ver Espero que esté bien ya va Se supone que este siete pies y el que yo tengo allá es de Wow Oh my god Qué belleza De árbol El tronco está Divino O sea Esto está mucho más realístico que el otro Déjenme agarrar aquí Necesito una tijera ya va Wow El tronco está Bellísimo Está grueso El tronco Y se ve mucho más realístico Miren ahí está para que lo vean Mucho más realístico que el otro Wow señores OMG A ver Qué bueno esta compra De verdad Miren O sea miren dónde llega Oh my god Esto está Este está Divino 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 chicos Y quiero que vean La diferencia Me voy a abrir un poquito Es que vean la diferencia Este El otro Este es como larguito así Y el otro Es como eh Como aquí nada más Y este es más largo Este está divino No 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 Y el precio chicos increíble Ya saben Lo voy a dejar abajito Un comentario fijado Este arbolito Qué belleza Qué lindo No 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 Esto está Wow Increíble 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 Déjenme voy a ponerlo De una vez en el cuarto O bueno saben que Déjenme pongo este aquí Que este es el que quiero poner Bueno quiero poner uno aquí Voy a ver si se ve bien Porque como les digo Ya tengo uno ahí Y poner otro como Que aquí es como que Too much Pero ya le busqué Lugar Si no lo voy a poner en mi estudio Porque quiero uno en mi estudio también Creo que primero Lo voy a poner en mi estudio Antes de ponerlo aquí No sé Pero no Vamos a ponerlo en el cuarto A ver cómo se ve Ya lo voy a mostrar Este está divino Les voy a mostrar ahorita La diferencia de este palo Con ese palo Qué realístico Está Wow Lo único es que obviamente Yo quiero No quiero que sean iguales O sea Ese quiero que sea así Diferente A este Pero qué realístico Está esta Esta está demasiado Demasiado lindo Creo que lo único Es que las hojas de aquel Me gustan un poquito más Que estas Pero sin embargo Esto Está demasiado bien Y Miren que es alto O sea Miren lo alto que es O sea Imagínense Lo que estoy viendo Es que está como un poquito Se va como paulado Bueno déjenme ponerlo en el cuarto A ver cómo se ve Hubo una pausa comercial Porque estuvimos comiendo chicos Pero déjenme mostrarles Lo otro que estoy ordenando Antes de mostrarles El arbolito Miren esto Lo estoy ordenando De esta red social Que muchos están utilizando ahorita No puedo decir mucho nombre Porque Ya saben Cada red social No les gusta La competencia Pero lo estoy ordenando ahí Que es para mi cabello Se acuerdan que les dije Para poder estilizármelo Quiero usarlo No puedo esperar para utilizarlo Miren es esto Y salió demasiado barato O sea Yo estaba buscando en Amazon Y estaban tan 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 caros Esto me salió 7 dólares Entonces lo compré en En La doble T Lo compré en la doble T Por 7 dólares Sí señores 7 dólares La compré Y la he estado viendo Y viendo Y viendo y viendo Y yo dije bueno ajá Voy a comprarlo a ver qué es lo que es Porque yo había pedido uno De la marca Cornier Pero no me gustó Entonces lo tuve que devolver Y este es así Este cepillito Entonces se supone que Me debería ayudar Oh este sí Ven Me debería ayudar mejor Porque qué pasó con el de Cornier Ah sí este sí Qué pasó con el de Cornier El de Cornier No tenía los cepillitos así Entonces no me agarraba el pelo Se me soltaba cada rato Entonces nada Lo voy a probar Y ya cuando lo pruebe Les digo Pero lo estoy comprando ahí Por 7 dólares Ya les comentaré Y bueno ya para terminar Estuve comprando esto Que es para reemplazar Mis coasters Para poner las bebidas Porque ese que yo tengo Es de madera Y algo que me doy cuenta mucho Es que cuando tú lo utilizas Y algo está sudando Como que se te queda cada rato Pegado en la parte de abajo Y es un fastidio Y bueno quise comprar este Porque ajá También es más como El estilo que me gusta Voy a mostrarles Con mucho cuidado Porque se me puede partir Miren qué belleza O sea miren qué lindo Es así todo rústico Está espectacular Es como de Como de piedra Está lindo Y abajo es así Entonces son unos coasters Que voy a estar colocando Como de esta manera Y así Lo voy a estar colocando Aquí en el coffee table Ya los voy a mostrar Pero si se los quería mostrar Me gusta bastante Porque les digo que aquel Se queda pegado Es de que si está sudando un vaso Se te queda pegado Y es un fastidio Pero nada Estas fueron mis compritas Déjenme mostrarles ahora Si como se ve los Olive tree Bueno ustedes saben Que esto no está Terminando ni nada Todavía estoy pensando Lo que voy a poner ahí Pero no me estoy Enfocando 100% Sé que aquí voy a comprar Unos baby breath Que voy a estar colocando Pero de mentira Ustedes saben que yo no soy fan De colocar plantas de mentira Y nada Pero tengo que ponerlo Porque eso son cosas Que no puedes poner real Porque se te va a morir A cada rato Entonces para no preocuparme Entonces voy a poner Unos baby breath ahí Pero aquí es donde Estoy colocando Los coasters Entonces el que quiero Pues lo agarro Lo utilice Y me gusta que vienen con esto Entonces no raya No se mueve ni nada Y bueno mi olive tree Este que ya lo conocen Miren quiero que vean Esto yo sí Siempre supe que no me mataba No me encantaba Pero sí me gusta mucho Como es Y las hojitas de esta Me gustan un poquito más Que el otro Definitivamente el tronco de este Es totalmente diferente Al nuevo Que es este Miren el tronco Que chévere se ve O sea se ve tan Tan realístico O sea es una cosa increíble Hasta torcido Hasta miren Le hicieron esta parte Como si estuviese miren O sea cortado la madera Miren esto O sea una cosa increíble Como hicieron esto Me encantó Y las hojitas Les digo que el otro Me gusta un poquito más Pero sin embargo Este no me molesta Hay que abrirlo un poquito más Ponerme a jugar un poquito Con él Un poco Pero este lo puse aquí Pero no sé si quiero que en cada esquina Este uno No sé como que no No lo amo Pero bueno Tengo que ver cuando estén los cuadros A lo mejor cambia un poquito la cosa Pero por los momentos Lo voy a poner en mi estudio Porque en mi estudio Sí definitivamente quiero uno Pero me encantó Le da ese look como más acogedor Al cuarto Me encanta Y como les digo Quiero poner cuadro Tenía pensado poner este Que está aquí Pero creo que no Voy a comprarme uno que es así A ver cómo se ve Porque le hace falta Me gusta Me gusta Y como les dije Quería que fuese finito No tan bultoso Porque no era la idea Y ya le hice aquí Lo mismo que hice allá afuera Y voy a pedir ahora El moss Para taparlo Y que se vea bien Este árbol me encantó chicos Ya esto se lo puedo quitar Muchísimo Porque tiene un look tan realista O sea miren Miren eso Como si estuviese cortado O sea divino Miren esto ¿Ven? Tan realístico Que me encanta Y me encanta Porque es altísimo Yo lo elevé un poquito Para que se vea más alto Y me gusta Porque acuérdense Que nuestro teimiento Todavía sobra bastante del techo Entonces nada I love it Se lo voy a dejar abajito En un comentario Fijado Ya saben siempre Pero nada Ahí está Yo ya me voy a pasar a despedir Ustedes chicos Porque lo que quiero ponerme Ahorita hacer es mis uñas A lo mejor no terminármelo O a lo mejor y si terminármelo No sé qué hora es ahorita Pero quiero hacerme mis uñas Para no traerlos ya así Y no se me vayan a terminar de dañar Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por acompañarme un día más Mañana pues vamos a ir a buscar la estufa Con mis suegros Que va a ayudar a Peter Y bueno lo mejor de todo es que Lo vamos a poder estrenar Y utilizar obviamente Lo voy a estar limpiando y eso Y ver qué tal Pero nada Ahora sí me despido Como siempre No olviden comentar aquí abajito Eso me ayudaría muchísimo Al igual que tu like Les mando un besote Y a donde quieren que estén Y nos vemos en el vlog de mañana Miren qué lindo Ay lo veo O sea Qué cosa más hermosa Me encanta Bye